Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las cajas ocultas que hay en Polonia, son 20 cajas en total de youtubers, así que vamos a abrirlas por primera vez. Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a los sorteados para depositantes que a día sábado, que estoy grabando este video, van tal que así por lo tanto el martes ya estarán prácticamente llenos dos sorteados para depositantes de 20 y 30 dólares. Os recuerdo que si participáis en el de 30 dólares, también podéis participar en el de 20, importante también que tiene que ser depósito en los últimos 30 días, así que podéis ir acumulando poquito a poquito. Os recuerdo chicos y chicas, código blanco obligatorio, son 10% están vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis. Por más de pago, skins, tarjeta, paypal, gelos, a cripto, tenéis un montonazo. Así que dicho esto, vamos al lío, he tenido que ponerme una VPN en Polonia para abrir todas estas cajas, hicimos hace unos meses lo mismo con las cajas turcas, ¿vale? Pero en este caso chicos y chicas, me habéis dicho en Streaming Black, hay un montonazo de cajas en Polonia de youtubers muy muy interesantes, pues vamos a darle caña. Eh, también me ha dicho, bueno no, no me ha dicho, lo he visto en el vídeo de póker, que estas cajas no van nada, nada mal. Así que la de DMG, de hecho vi en su vídeo que también iban súper, súper bien, y yo creo que va a ser la batalla tocha, ¿vale? Así que en este caso son 403 dólares, eh, he puesto un modo... Venga, clásico, va, vamos a confiar en que Polonia nos reciba con los brazos abiertos 26 cajas en total, y vamos a ver si tenemos suerte chicos y chicas. Primero he puesto las cajas baratas, y luego las caras, por lo tanto se decidirá todo al final. Vamos a ver, eh, primera vez que las abro, no sé qué esperarme, la verdad, eh... De la de DMG, según he visto, es 20% de que te forras, y un 80% de que te estampas, así que esperemos que nos vaya bien. Deciros, mi caja, chicos y chicas, está en revisión. Esa Galil es cara, ¿no? Míralo, 50 pavos, qué cabrón. Pasa bíceps, me acabo de dar cuenta. Ojito, claro, aquí tendrá a youtubers y streamers relevantes en los bots de Polonia, sobre todo a la gente Virtus Pro, supongo. Lo que os iba diciendo, chicos y chicas, mi caja está en revisión, una caja que sería única, no hay ninguna parecida en toda la página, y espero de corazón que la prueben, como sabéis, la caja de Poker ha cambiado, la de Tarifa ha cambiado, no sé si la siguiente será la de Stacks, la mía, no tengo ni idea, pero ojalá llegue pronto, porque tengo muchísimas, muchísimas ganas de que la veáis. De momento, 400 dólares de batalla, deberíamos llegar a unos 1.600 en total, si no me equivoco, para que la batalla fuera más o menos rentable, dado los riesgos. Eso sí, pasa bíceps, este momento se está forrando, claro, pasa bíceps, cómo no, le van a llover de todo. A partir de la de DMG empieza la magia, ¿vale? Empiezan a llover las hostias, porque ahí están las cajas más caras. Si no me equivoco, DMG, 37 dólares y Malin, si no me he equivocado, son 35 dólares, así que venga, va. Toca Sony y a partir de aquí empiezan las cajas caras, chicos y chicas, vamos, let's go. Una hiperbesia por ahí, vale, 75, 68, a ver si era underdog, ¿eh? A ver que toca aquí unos guantes, tío. 173 y 173, dame algo a mí, por favor. ¿Vale? Hostia, le han dado unos guantes también al otro, 253 al que va ganando, 205 yo, estamos en tercera posición, chicos y chicas, Glock Neonuar nos dará 11 dólares, remontamos un poquito, ¿no? Pero 262, está lejos, ¿no? Lo veo un poquito lejos, 7 dólares por ahí. Ya vamos últimos de nuevo, la batalla está muy disputada, la whiteout, 71 pavos, ¿vale? Buah, pero es que está súper, 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 súper igualado, popo, se llama la caja, madre mía. La siguiente es un poco chocas, ¿no? Si fijaros en la caja, aquí no sé, es que no sé qué puede tocar en nada, guay. O sea, ¿pierdo ya? Mira, los 55 pavos, tío. Por favor, dame algo. Chocas, por fin. Barre para casa y le da una golden coil al pasa, tío. Eh, Laxty, no, Luquistai, no sé cómo se dice, no sé qué puede dar, una Tec9, que esto no es nada. Pues dependemos de estas seis últimas cajas, chicos y chicas. Le da un carambil. Pues GG. ¡Ja, ja, pues GG! No hay nada que hacer contra eso, chicos y chicas. Que nos salvaría los Vice, eso que he visto por ahí. Es que le ha dado lo más top, le ha dado lo más top. Enhorabuena. Pues, eh, batalla bastante interesante, la verdad. 2.750 dólares le ha dado. Así que ahora toca el turno de la que para mí debería ser la batalla más gustosa de esta página. Vamos a meterle 15 cajitas. Y visto lo visto, modo underdog, modo humilde, cuatro jugadores. Y ojalá tengamos suerte, ojalá nos vaya bien, chicos y chicas. Vamos a ver qué da esta caja, ¿vale? Solo hemos visto guantes, hay blue fósfor, hay cuchillos, por lo tanto... Putos guantes, tío. ¿Por qué? ¿A mí? ¿What? Esperad. ¿Por qué me ha dado 173 dólares y se pone battle? No, la imagen es distinta. Creo que eso está bugueado, ¿eh? Esto está bugueado. Claro, porque es que es el mismo estado, pero visualmente veis que se ven mejor. Eh, bueno, eh, supongo que bien, porque me han dado 173 dólares, lo cual haría que si Groovy consiga uno de 178 me pondría en cabeza. Por favor, Groovy, espabila. Hombre, si te quieres llevar un cuchillardo, no le vamos a decir que no, chicos y chicas. Mira, mira, ahí va... 173. Igual que yo, chicos y chicas, igual que yo. Pues esa tontada puede definir la... Mira, otro de 173. Puede definir la batalla, ¿eh? Vale, Sony tiene 178, yo 173. Necesitamos que en estas seis últimas cajas no nos dé nada, por favor. Vale, el segundo es el banco, el Foxy. Por favor, tío. Y así recuperaríamos lo que hemos perdido, tío. Vale, interesante. Vale. No me puede dar unos guantes en más de 173 dólares, por favor. Por favor. Son tres cajas, es un 20%. Es muy alta probabilidad, tío, el 20%. Este tipo de cajas. Vale. No me puede dar nada más alto de 173, por favor. La de 178 la tengo que evitar. Es una más. Es una más, chicos. Es una más. Por favor. Por favor. ¡Vamos! ¡Dáganla! ¿Cuánto es? 1.927 dólares. Eh... Esto se podría convertir en el próximo sorteo. Hacer mazo sorteo de guantes. Y es que me lo decís, chicos y chicas. Sin lugar a dudas, es la mejor caja. Vamos a echarla un breve vistazo, ¿vale? Porque quiero ver las probabilidades, ya que... ¿Es todo guantes? ¿El resto no tiene apenas probabilidad o qué? Mira, es un 8, pero claro, como veis aquí está bugueado, ¿vale? Ah, no, que son distintos guantes. No, no son distintos, ¿no? Son fades, Specialist Gloves. ¡Y son Marvel fades! Por eso me he equivocado. ¿Pero hay fades y Marvel fades? Ya ni me acuerdo. Entonces son guantes distintos. Y claro, como veis en el resto, 0,000, por lo tanto, esto es una caja de apostarte a un 16-17% de que te toquen guantes o no. No me parece mal la caja, la verdad. No me parece nada mal. Y yo creo, chicos y chicas, que voy a acabar aquí porque me da la sensación que no hay ninguna batalla interesante. Así que, decidme si queréis sorteos de esos pedazos de guantes y lo hago el próximo jueves, como siempre. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.